Amigos, amigas, bueno, vamos con la última hora sobre lo sucedido en Mocejón. Bueno, ya sabéis que se ha detenido al presunto asesino, ya lo ha confesado. Faltan, evidentemente, el móvil del crimen y alguna serie de cosas que supongo que a lo largo de esta semana lo iremos comentando. Pero vamos porque ha hablado no solamente un testigo, vamos a ver también cómo va la búsqueda de ese arma y vamos también con las declaraciones del padre del asesino confeso. Bueno, según Informativos 3.5, el padre del presunto asesino de Mocejón asegura que su hijo sufre una discapacidad psíquica de entre el 60 y el 70% de discapacidad. Bueno, entiendo que esto puede ser un eximente, lo hemos estado comentando en el vídeo anterior. Fijaros, por tener esta discapacidad, según el artículo del Código Penal 20.1, podría incluso librarse de no solo la cárcel, sino de la responsabilidad civil. Así que, ojitos y atentos con esta última hora, porque sería muy duro para la familia saber que este chico quizás vaya a estar en terapia un par de años y luego esté libre en tratamiento y no sé qué. Sería bastante duro para la familia. Bueno, avanza la investigación del asesinato del joven Mateo de 11 años. Hoy ha sido detenido tras una intensa búsqueda, refiriéndonos ayer, de la Guardia Civil, el presunto autor del apuñalamiento mortal joven que no reside habitualmente en la localidad toledana. Hay que recordar que vive en su familia, por parte de su familia, pero él vive en Madrid. Se trata de uno de los atenuantes que recoge la ley posibilitando la rebaja de una pena que podría llegar hasta los 25 años de cárcel, que bueno, incluso se está hablando de mucho menos, ¿no? El detenido siempre estuvo en el radar de los investigadores. Todo apunta a que los investigadores tenían muy claro a quién buscaban desde que se hicieron cargo de las pesquisas. Esto lo dije yo el primer día con el primer vídeo. Os dije, si no se está diciendo cuál es el móvil del crimen, es porque saben quién es y lo están buscando por el pueblo o fuera del pueblo porque se haya escapado. Y al final parece ser que ese Ford del que hablaban incluso también podía ser... Habían mentido que no era un Ford y parece ser que al final pues sí era incluso el Ford, ¿no? Bueno, agentes de paisanos se apostaron desde el principio junto a la vivienda de la calle Juan XXIII en la que se han realizado los registros, que ya os digo, era todo tan raro que solamente podía ser pues la persona de la que estaban pensando. El detenido habría colaborado con los agentes al descubrirle el lugar en el que habría arrojado el arma con la que presuntamente apuñaló mortalmente a Mateo. Varios agentes apoyados con detectores de metales buscan intensamente en el canal de Mosejón el arma blanca utilizado en este crimen, ¿vale? Esto sería una de las cosas que tendríamos por ver. Vamos a ver lo que dice un techigo de este crimen. Una noticia muy triste, ¿verdad? Pues sí, que lo ha sido. Tía abuela de Mateo. Muy triste para la familia y para todo el pueblo porque... Ya los niños no van a tener la libertad que tenían de... O sea, que los padres y los abuelos vamos a estar en vilo cuando un niño salga a la calle. Total. Mal, porque... Los niños de la familia van a estar, vamos... Es que ni me lo imagino, ¿no? Ha sido muy fuerte, o sea, que... Esto no lo asimila, que te pase algo así. Y las conoce todo el pueblo, o sea, que... Andrea, quiero... Me gustaría despedirme de Mari, agradecer que nos atienda, que... Fíjate, Mari, que yo incluso... Yo tengo niños pequeños también y me estaba emocionando... Escuchando este caso tan cruel y tan duro, ¿no? Que alguien arreglate el futuro, la inocencia de un niño de esta manera... Es muy doloroso, así que quiero que me gustaría, Mari, que me hagas un favor y le traslades nuestro cariño, un abrazo enorme, nuestro más sentido pésame, a Lua, a la mamá de Mateo, a la abuela, a Begoña, a la familia, también a Assel, que ha estado haciendo de portavoz de la familia y que encima ha tenido que soportar críticas en redes sociales. Es que encima hay que añadir más dolor y más crueldad a esta situación. Así que me gustaría que les mandaras este mensaje de mi parte. Un besito, Mari. No te preocupes. Ya sé, ya se lo diré, porque es justamente mi vecino también. Si es que vivimos ahí todos juntos. Sí, es que es un pueblecito de 5.000 habitantes. Son todos... Es un pueblo muy pequeñito, son vecinos y tal. Es que el que no es primo segundo es primo hermano y todos son prácticamente familia. Al final es un pueblo que se conoce en todo. El primo a ser, su prima, su todos. Y ahí en el barrio, es un barrio muy tranquilo y somos todos, para bueno y para malo. Somos todos los vecinos, nos llevamos todo bien. Y ahora es cuando hay que hacer piña y apoyar a esta familia que les han arrebatado el futuro, la vida del pequeño Mateo. Un beso muy grande, Mari. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Voy con mi compañera Laura Sussin, que también está en Mocejón. Hablábamos con ella antes de esa última hora, que había sido detenido el presunto asesino de Mateo. Y Laura, estás con un testigo que podría ser clave, ¿no? Vamos con el testigo. A ver qué dice. Sin duda, clave en esa investigación está todo el pueblo sobrecogido. Es que lo que os digo, lo hizo, es que este chico actuó delante de muchas personas y claro que habría testigos, habría testigos de allí, de en el sitio donde sucedió, en el polideportivo, de los exteriores, de las calles en las que él o iría corriendo a su casa, a la casa de su abuela, o al coche, en fin. Cogido, Andrés, pero más todavía los que, no olvidáis esa imagen, ¿no? Cuando piden auxilio en medio de las instalaciones deportivas, tú eres la primera persona que socorre a Mateo, como fue ese momento. Bueno, la primera persona conmigo es un primo suyo, Álvaro, y otros dos compañeros que estaban conmigo, que estaban viendo el tenis. Y otro chico que fue el que a mí me asustó mucho porque venía despavorido, pensaba que venía detrás de este hombre, y ya nos vimos que no, que había un atacado a un niño que estaba atendido allí, a unos 100 metros de donde estábamos nosotros. Y nada, abrimos las puertas, el primo saltó a la valla como un descosido, y cuando llegamos, pues nada, intentamos hacer la reanimación, hasta que llegaron los servicios sanitarios. Y, por lo que se ve, pues no tuvimos, no tuvimos eficacia la reanimación, ya que a lo mejor estaría, estaba ya amparada, amparada cardíaca. ¿Hacisteis todo lo que estuvo en vuestra mano, lo que pudisteis? Encima, encima, lo mal que le estará pasando a este hombre, cuando más no podía ser, o sea, un niño, un cuerpecito tan chiquitito, con tantas puñaladas, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le vas a reanimar? En fin. Lo que pudimos, la pena es que no hemos podido hacer más por él, es lo que nos queda. Desgraciadamente, Laura, Andrés, es testimonio. Bueno, increíble, ¿no? Bueno, pasamos también con más cositas, los detalles de la detención del presunto autor del asesinato de Mateo. Parece ser que iba a por un vecino, vamos a ver qué dice otro testigo. La detención, además, tiene información porque cree que al niño que ha agredido no era la persona que estaba buscando, Alberto. No, el niño agredido era una víctima que simplemente se quedó atrás. Realmente parece ser que iba por un vecino de enfrente y Mateo, desgraciadamente, se quedó atrás y fue víctima de este suceso. Además, nos contabas que yo lo había intentado en alguna ocasión, ¿no? Pero siempre había gente mayor y nunca se había atrevido. Lo que tú crees que ha sucedido. Sí, eso dicen que ya lo ha subido varias veces porque estos chiquillos frecuentan subir allí. Pero al haber adultos y gente que se enfrentaba a ellos, pues no, a él, pues no. Pero esta vez, este domingo, era la fiesta del pueblo de al lado y había menos gente, entonces... Ojo, compañeros, porque estas palabras son claves. ¿Cómo ha sido la detención? Porque nos dices que esta mañana ha intentado heredirle, ¿verdad? Eso parece ser que sí, que ha intentado otra vez, como es en la misma calle, presuntamente ha intentado otra vez ir a por él. Pero al final se ha llamado la Guardia Civil, ha venido y tras un registro, pues se ha acabado. O sea, que no iba, según este chico, ¿vale? No iba a por Mateo, iba a por un vecino con el que se llevaba mal. Pero como no lo pudo alcanzar, pues dijo, voy a hacer daño al primero que pille, ¿vale? Ya que estoy detenido. ¿Y cómo ha sido la detención? Lamentable, ¿no? Qué mala fortuna, ¿no? Pues ha salido con los grilletes y se ha montado con el padre. Se las han llevado los dos. ¿Al padre también? Sí. ¿En el interior de la vivienda sabes si había alguien más? No lo sé, sé que tiene un hermano, pero creo que la madre vive en Madrid, no sé si... Claro, nos decían que iba y venía de Madrid frecuentemente porque los padres supuestamente estaban divorciados. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Sabes algo de eso? La madre creo que vive en Madrid. Entonces no sé si el otro chico está en Madrid o está aquí. En la casa no hay nadie, desde luego. Alberto, Andrea. Me suena de vista. Sí, ahora voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero profundizar. Es una versión que es verdad que es un poco diferente a lo que estamos conociendo hasta ahora. Estamos recibiendo información de última hora, así que sobre todo... Pues yo creo, me parece a mí que normalmente las versiones que se dan de la gente que es más o menos del pueblo, me parece la más cercana y realista a lo que realmente ha podido pasar, ¿no? Que tenga un pequeño conflicto, le cayera mal otro vecino de la misma edad más o menos, quisiera hacerle algo y como no pudo, pues bueno, pues a este mismo que seguramente pues ya está. Y me deshago un poco de la frustración que tengo, ¿no? ...prudencia, pero me gustaría, ya que está aquí el juez, que ha comentado Alberto, que ha sido testigo de ese momento, de esa detención, que salía el presunto autor de este crimen y le acompañaba el padre. ¿Es normal? ¿Es habitual este procedimiento? Es que en España, sí, bueno, a ver, se detiene al padre preventivamente por si acaso le ayudó de alguna manera a deshacerse de alguna pieza. Mientras no ayudes a deshacerse de ninguna prueba, los familiares directos, es decir, padres, hermanos, tienen el derecho de poder proteger o encubrir a un hijo en el sentido de esconderlo. Lo vimos hace poco con el Yoyas, en donde la familia no solo lo tenía en su casa, sino que le llevaba alimentación. ¿Y si le ayuda a esconder el arma del hijo? Si le ayuda a esconder el arma, entonces sí es un encubrimiento. Pero desgraciadamente el encubrimiento no está tan bien castigado, está como solamente en un caso muy grave, serían dos años de prisión. Bueno, en el momento de esa información tampoco la sabemos, pero si solo lo acogió en casa y lo tuvo en casa simplemente guardado, no va a incurrir ningún delito. No, porque por saber, porque ha dicho que lo acompañaba el padre, por saber si también fue detenido. Alberto, nos comentabas, tú has sido testigo de esa detención, has visto cómo se llevaba en el presunto asesino con su padre, pero también es una versión que no habíamos escuchado hasta ahora, que por lo visto este joven de 20 años no iría por el pequeño Mateo, sino digamos que... No, no, esto para colmo es lo más doloroso, ¿no? Estos padres decir, ostras, si es que a mi hijo es porque se ha quedado atrás, no iba a por él, iba a por otro chico de su edad y tal, pero mi hijo estaba por medio y le tocó a él. Habría sido una víctima colateral que iría a por otro vecino que corrió más rápido y que esta misma mañana habría intentado de nuevo ir a por él. Antes hablábamos con otra vecina que decía que no era una persona conflictiva, este chico, que no había problemas en el pueblo con él. A ver, se está hablando aquí de que tenía problemas o autismo o esquizofrenia o algo de eso. Sí, problemas mentales. No sé si es la verdad porque yo lo conozco de vista, pero si es un problema mental, pues cuadra la historia porque... No, no, total. No es normal lo que ha hecho. Sí, no, no, confirmar, el padre ha dicho 60-70% de discapacidad. ¿Te constaba que tenía problemas con otro de los niños que estaba jugando en el polideportivo esa mañana que iría a por él? No, no estaba en el polideportivo, estaba en la misma calle. Ah, en la misma calle. Ha sido en la misma calle donde está... Al vecino de enfrente. Al vecino de enfrente. La detención ha sido en su casa. Sí, sí, nos lo digo, como nos has comentado, que habría intentado ir de nuevo a por ese vecino. Claro, yo he entendido que en el polideportivo intentó ir a por el vecino al que quería matar realmente. Sí. Ha sido esta misma mañana. Lo que cuenta es que había intentado en otra ocasión, cuando iban al polideportivo, pero nunca lo había podido hacer porque había gente mayor. Que no fue ese día. Que esta mañana, aprovechado que habéis visto al vecino, eso es lo que nos has contado. Sí, que por lo que me han dicho... Bueno, que lo estaba buscando, ¿no? Pues esta mañana o a media mañana, pues como viven enfrente, pues si le ha visto o ha intentado ir a por él, pues ha sido cuando ya han vuelto a llamar. Alberto, en el momento de la detención, ¿cómo veías tú al chico? ¿Cómo estaba? Yo le he visto tranquilo, tampoco le he visto... La verdad que las imágenes que hemos visto parece tranquilo. Muy nervioso, pero es que le hemos visto de lejos, entonces tampoco se podía decir mucho de la expresión de la cara. Pero no tenía una actitud muy agresiva ni nerviosa. Ni preocupado. Gracias, Alberto. Madre mía. Bueno, mi gente, lo dejamos por aquí. La verdad que la última hora es terrible, ¿no? No habría ido por Mateo... No está confirmado por la Guardia Civil, por la policía, quiero dejarlo claro. Es un vecino que, en su opinión, cree que tenía un conflicto con un vecino de la calle. Más o menos un chico de aproximadamente su edad. Y realmente, pues bueno, en un momento de frustración de no encontrarlo y tal, pues bueno, pilló a Mateo en un momento de calentón y ya está. O sea, increíble, ¿no? Lamentable. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!